Ayúdenos a cantarla, El Árbol Pero nunca dio la flor que a mí me agrada, La primera flor que dio, Fue el ángel de mi madre. Desde entonces el árbol se secó, Murió mi madre, Se me acabó el orgullo, Murió mi madre, Se me acabó el tesoro, Tu muerte santa, Te llevaste lo que era tuyo, Y desde entonces el árbol se secó. Murió mi madre, Se me acabó el orgullo, Murió mi madre, Se me acabó el tesoro, Tu muerte santa, Te llevaste lo que era tuyo, Y desde entonces el árbol se secó. Gracias, muchas gracias. Ay, quedó complacido el árbol, claro que sí. Continuamos con un zonecito. Árbol... ¡Gracias! ¡Gracias!